... Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Está a horas 2 con 44 minutos. Vamos a escuchar palabras de la candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, desde la sede del Archivo General de la Nación, donde se desarrolla la conferencia denominada Soberanía y Constituyente. Vamos a escuchar de inmediato. Como lo ha llamado el presidente Maduro, estamos frente a un gran desencadenante histórico. Va a marcar un hito en la historia contemporánea de Venezuela. El presidente convocó al poder constituyente originario justamente para que con la sabiduría del pueblo, con la firmeza del pueblo venezolano, podamos avanzar en la superación de la coyuntura actual, pero también en la modulación de un nuevo marco del Estado de Derecho para que podamos conformar una nueva forma de estructura del Estado enfocada a objetivos muy específicos que están en el decreto de convocatoria a esta constituyente. En el caso de hoy, yo quiero agradecer al Centro Nacional de Historia, al profesor Pedro Calzadilla, porque abordaremos uno de los objetivos esenciales de esta constituyente, como lo es la soberanía y el poder constituyente original. Se abre un gran debate a nivel nacional. ¿Qué significa la constituyente? Lo máximo de la batalla de las ideas. Vamos al diálogo, al diálogo nacional, al diálogo de todo el pueblo de Venezuela. Frente a la violencia, frente a la intolerancia, frente al odio, frente a las balas, se impone la necesidad de un entendimiento nacional. Eso significa la constituyente. Yo no creo que exista un venezolano o una venezolana que no esté de acuerdo en que dirimamos las diferencias mediante el diálogo. Pero este proceso justamente es producto también del proceso constituyente de 1999, que abrió la posibilidad, mediante la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se pudiese, por distintas vías, convocar al poder constituyente originario. Es un mecanismo para reformar la constitución, pero también es un mecanismo de participación política. Es el avance que dio la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez, pasando de una democracia representativa a una democracia participativa. El 30 de julio, gracias al presidente Maduro, estaremos en ejercicio justamente de la democracia participativa. Vamos a vencer la violencia, vamos a vencer a esas cúpulas opositoras que pretenden imponer un conflicto interno en Venezuela, que pretenden imponer un conflicto bélico para hacerle juego a la intervención internacional. Bueno, desde acá, un llamado. Estamos ya próximos a iniciar oficialmente la campaña para este maravilloso evento donde el pueblo venezolano se dará la posibilidad de reconstruir su escenario futuro, de darse la forma, mediante el mecanismo de autodeterminación que contempla también la constitución, de definir su destino. Vamos todos a la constituyente, indistintamente de nuestra posición política o ideológica. La constituyente es el espacio para que logremos un entendimiento desde la diversidad política, desde la pluralidad política. Así que saludamos el inicio próximo de esta campaña. Frente a esos llamados de calle y de esa agenda de violencia, ¿cómo se va a intensificar entonces la agenda de todos los candidatos a este proceso de la constituyente? Como ha dicho el presidente Maduro, retomando las acciones y la palabra del comandante Hugo Chávez, nos vamos a las catacumbas del pueblo, particularmente yo voy como candidata por la capital de Venezuela, nos vamos a las catacumbas del pueblo de Caracas a convencer, a intercambiar y a definir el destino de nuestra patria. Tiene la llamada, ¿no me escucha? Llamas, palabras de Delcy Rodríguez, candidata por el Distrito Capital a la Asamblea Nacional, constituyente de cara, obviamente, a este foro que se realizaba en el Archivo General de la Nación y la propuesta convocaba a todo el pueblo de Venezuela. Una convocatoria, la más importante que hemos tenido en la última década, que busca refundar la República, redactar una nueva carta magna, invitó a todos a participar en los diferentes foros y a activarse el próximo 30 de julio una elección nacional con características territoriales, pero también sectoriales, la más amplia y la más importante, esta ascendental que tendrá Venezuela de cara al futuro. A esta hora, 2.49 minutos, despedimos el presente avance en directo. Siga en sintonía del mejor canal de planeta venezolana de televisión. En cualquier instante, cuando haya noticias, nos reencontraremos.